Katia, ¿qué hacemos hoy? Guadalapop. Cosas extrañas, increíbles, raras, graciosas. Un día lo trajiste una vez y echamos unas risas aquí. Estuvo bien, me gustó. Hoy tengo unas cuantas cosillas, a ver, ¿te apetece que empecemos ahí? Dale, dale, a ver, a ver qué pone. Mira este, mira este. A ver, venga. Dice, es un reloj muy bonito que me regaló mi última exnovia. Se fue de Erasmus y le puse los cuernos. Me pilló y ahora lo vendo antes de que le coja cariño. El reloj está prácticamente nuevo, solamente tiene un uso. Una vez fui a comprar el pan con él. Y lo mejor, Mari Carmen, lo siento. Yo lo he traído por el Mari Carmen, lo siento. Es muy gracioso, ¿eh? Me ha dado penilla, chico, me ha dado buena leche. Bueno, la vida es así. Bueno, ahora he puesto los cuernos. La vida es así. No se fastidie. Ya veremos. A ver, el siguiente. Va, venga. O la siguiente. La cabase de un router. No sirve de nada, pero si algún día entra en tu cuarto y alguien entra en tu cuarto y ve esto, pues se piensa que eres hacker y molas, ¿no? Básicamente dice eso. Es igual que si te vas de vacaciones y dejas en una mesilla, en la puerta de tu casa, pues unas, no sé, unas tenazas, una cuerda y unas esposas. Sí. Que entran y se les quitan las ganas de robar. Este es más ladrón que yo, ¿sabes? Bueno, bueno, está bien. No llega un euro. Te lo puedes permitir. Bueno, claro que sí. Y quedas de hacker y sientas a alguien en tu casa. Bueno, mola. Mola. Está bien. Sí. Está bien. Venga, hay más cosas que tenemos aquí. A ver. Vale, cinco euros. Ven, una galleta a mano abierta. Pero en una galleta cualquiera, ¿eh? Cinco euros, ¿eh? Cuidado. Bueno, cinco dedos, cinco euros. Yo sé de uno que la reparte esta semana gratis. Sí, sí, sí. Hay muchos memes, ¿eh? Con eso. Empieza por Will y Kevin Smith. Sí, sí. Como los caramelos. Este te lo pone igual a pop. Sin el mech no hay leche. En fin. Hablas de los memes. Sí. Hay memes. Buah. Buenísimos. Memes muy buenos. Hay uno muy... ¿Has traído uno? Sí, sí, sí. Te lo voy a poner. A ver, vamos a ver. Bueno, yo no. El meme de Katia de Will Smith, ¿cuál es? Este. Ah, este lo he visto. Este es una canción. Sí. Hay que seguir un poco el ritmo. Vamos a hacerlo, si te parece. Luego ritmo y tú cantas. Puño, puño, plas. Pum, pum, pas. We, 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 we. Y luego sale rock, que es el presentador de la bofetada. Y un you. O sea, que bueno, la canción de Queen. ¿Qué es esto? Pues esta música hace pum, pum, pas. Pum, pum, pas. We, 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 we. Rock you. Está en TikTok, tiene que petarlo, ¿eh? Hay gente que es muy divertida en internet. Sí, 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 total. Y se han inventado memes buenísimos. Este para nosotros es el mejor. Sí. Vale, bueno, seguimos a Wallapoc. Vamos, vamos, vamos. Que Will Smith ya está todo muy machacado. Más cosas de Wallapoc que he contado Katia. 300 euros. Un duro de 1957. Pues chicos, un duro a precio de oro. Madre mía. ¿Qué te parece? Madre mía del 57. 300 euros por un duro. Ya ves tú, ¿eh? Ya puede estar duro. Pues es que el siguiente... Vale, es que me vas tirando para que haga chistes malos y no puede ser. ¿Moneda de un euro? Pues mira, a dos, ¿no? ¿Moneda de un euro? Ah, que pone vendido. O sea, que alguien ha comprado una moneda de un euro por dos euros. Yo también compraría estas cosas, de verdad te lo digo. Son muy graciosas. Esto es para blanquear, ¿eh? Ayudas a gente. Esto es para blanquear. Venga, va, el siguiente. El siguiente cosa que se vende en Wallapoc. Gracias y ya. ¿Esto qué es? Un bolivic tocado por Andrés Iniesta. 50 euros. Y atención, porque lo he comprado. Ah, has comprado ese boli. Y te lo he traído. Es el boli tocado por Andrés Iniesta. Huele a calice para todos. No se lo haces. Bueno, no es, pero el caso es que es mío y nunca sabes si algún día lo vas a tener que utilizar para venderlo, ¿eh? Vale, vale, vale. ¿Este es tuyo? Este es el mío, sí. Pues igual, ¿eh? Vale, vale. Bueno, venga, y el último, el último Wallapoc que nos trae, Katia, es este. Bueno, bueno, este. Jaula gánster por 5 euros. Salía con la palabra hámster gánster. ¿Y qué pasa, Katia? Pues que yo te imagino al hámster gánster en plan... ¿Qué pasa, chiquiquiquiquis, eh? Aquí soy un hámster gánster. En fin, madre mía. Uy, qué guapa estoy, ¿no crees? Te queda muy bien. Puedes irte así y abandonar el plato extra... Me invitas, amablemente. Venga, adiós. Hámster, Katia.